Muy buenas, en este juego de terror encarnamos a un trabajador de una plataforma petrolífera en alta mar, que lucha por su vida en medio de una fuerte tormenta en el mar del norte. Todos los canales de comunicación se han cortado y no hay salida. Solo nos queda enfrentarnos al terror indescriptible que ha subido a bordo. Empiezo Steel Wakes the Deep. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. No, por favor, Cas. 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 Esta es la tarjeta que le han hecho sus hijas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Aberta la misma de antes? ¿En la misma? Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Tenemos un inventario o algo? Ni un mapa, ni nada. Baja al comedor, encuentra... Las escaleras para bajar al comedor. Él me ha metido en la habitación de otro para espiarle. ¿Veis? Estimados señores, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo del Mar del Norte notifica ante las estipulaciones de la Ley de Sindicatos y Relaciones de Trabajadores. De Trabajo, de 1974, sobre la intención de recurrir a una acción sindical. Vale, ahora esta gente quiere ponerse en huelga. La razón de esta es vuestro incumplimiento a la hora de reuniros con nuestros representantes o la intención de discutir las quejas sobre problemas de seguridad recibidas en nuestros miembros. Les rogamos que se involucren con nosotros y resuelvan nuestra disputa. Fin de la comunicación. ¿Puedo ir por ahí? No. ¿Por aquí? Tampoco. Aquí parece que hay un mapa de qué? Reinyección de gas. Sí, la verdad es que se cae a pedazos la planta petrolífera esta. ¿Puedo ir por ahí? ¿Puedo ir por ahí? ¿Puedo ir por ahí? Pipe's leaking. Si no es una cosa, es la otra. ¿See, esta whole rig? Es una pila de shite. Es falling apart. Y we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick. Cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to Hydo ever since. Heard he's gunning for you. No, that's just brilliant. Christ, do I need a smoke? Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for that tonight. We'll put a wee picture of Rennick up in the board for you. Sounds like a plan. See ya. Qué atento tiene esta gente. Vale, aquí hay un tío duchándose, no creo. No, no se le puede molestar. Más tenemos por aquí. No me sorprende. ¡Prec! Vale, ahí hay unas escaleras. Será... No. Por ahí no. Vale, yo... Que por aquí... No sé, esto... Tampoco, por ahí tampoco... Creo que vais por ahí. Pero bueno, antes voy a mirar... Si puedo entrar en algún sitio. Bueno, esto es coso. Circular. Para todo el personal... de Aberdeen... y todo el personal en alta mar. Debido a la entrega retrasada del área de Beira... y la huelga en curso... la Junta ha decidido... que no se proporcionará... ninguna paga extra de Navidad... en el año financiero... 1975-1976. ¡Feliz Navidad! Bernard Cunningham. Director. Pues nada. Si te pones en huelga... te quedas sin paga de Navidad. Vale, yo creo que está todo mirado ya. Falta... bajar por aquí. Y ya es por aquí. El comedor está por ahí. Tenemos un mapa. Pero me ayuda a mí que este mapa... no me lo voy a llevar, ¿verdad? No. Vale, si le doy dos veces... le doy una vez... aparece... la visión actual. Y si le doy otra vez... otra... aparece... una sugerencia. Sigue los carteles... para llegar al comedor. El comedor está ahí. Ingeniaría... Claro, yo este juego no sé... si luego podré venir. Es que este tipo de juegos... nunca sabes cuándo... te va a obligar a ir a algún sitio... y no vas a poder explorar. Así que para empezar... voy a hacer caso... No hay nada de acuerdo. No hay nada de acuerdo. Hay un par de maras de maras... aquí por el fin de la semana... porque los perros de Westmester... quieren sus manos... sus manos en la tierra... Dios mío, ¿verdad? No esto de nuevo. El barro está ya... en los barros de maras. Y Cadal... solo va a hacer más cortes... para obtener las maras de maras... en el camino. Si no vamos a hacer... la acción industrial... Ah, vamos. Si no vamos a hacer... la acción industrial... este lugar... va a ser aún más... una caja de la muerte... que ya es. Él tiene un punto, ¿no? Gible. No hay que hacer... un grupo de maras de maras... y es ropy as fuck down there. Los trabajadores del mundo... unirán. ¿Qué piensas, Cad? No sé. Solo que se refiere el leque. ¿Qué piensas que... estarán manteniendo las luces... si este lugar se caerá... que es coel, ya numpty? Mi acento es escocés. Yo pensaba que era irlandés... pero no. Es escocés. ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? No malo, Cad. Raf's here's a bit shaky, though. Going to be the lad's... first solo dive this morning. ¿Está bien? Ah, he'll be all right, pal. Bistá que hay un gran hombre aquí... looking out for you. ¿Vale you done it before? Christ, no. I'll stick to the leque, thanks. No great and tight spaces... and it's blowing a gale out there. ¿Vale? ¿Vale filling the lad... with confidence there, Cad? Ah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brodie's got you. Enjoying your last day, McCleary? What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. Ah, give his peace. You're no exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you're not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hair dryer. What's your mouth, McCleary? ¿Y ahora qué? Habla con Roy. ¿Quién es Roy? Ah, es aquel. You all right, Roy? Kaz, me old mocker. How do? How do? McCleary! To my office. That means now. Not as soon as you're ready. Now. Ah, the sweet sound of Davey Rennick. You think it's the polis? Can't be surprised, Kaz. You hear from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Kaz. She'll come around. Not if I get to jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off, Suze. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate. Even if it is the polis, maybe it's best to just go back and face it. Yeah? I don't know, Roy. Fucking scannot with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all here for you now, Roy. Lovely job. Thanks, Dobby. Oh. Trots says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember. Life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you, Han, for that, McCleary. Oh, if you trock, lad. For his nibs blows a gasket. Sal a la cubierta. Vale, ve, esto es lo que yo decía. Ahora te dice que vayas a otro sitio y no puedo explorar esta zona, que no la había visto todavía. torneo de dardo. Pero es una lista Creo que es una lista de canciones De la gramola que estará ¿Dónde está? Ah, aquí Bueno, no es una gramola Es un tocadisco Es que aquí le llaman jukebox Esto no es un jukebox Esto es un tocadisco normal No hay nada Vale Supongo Que tendré que volver a subir Salida a la cubierta Número 3 Ah, pues no Yo pensaba que tenía que subir Pero no Creo que tengo que ir Por aquí Sí Un sweet home Creo que la salida es esta A ver Sí No hay nada Esta es la entrada a la cocina Oh, cerrado Pues yo creo que nada más Habrá que salir ¿Qué es eso? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que dar toda la vuelta Supongo que se refiere O no sé si es por allí O por aquí Por aquí no Mantén pulsado a botón derecho Para agarrarte a las escaleras Y usa... A ver... Hay que mantener el botón derecho Y luego con el teclado para moverse Y si me suelto, se cae Solo por saberlo Se desliza No se cae O sea, yo siempre que baje Podría... Llegar hasta aquí Y deslizarme hasta abajo Ahí hay una escalera Por ahí también Está en la otra escalera Vale, tiene pinta de que este juego No es de... Vete por ahí recogiendo objetos Al menos por ahora Vale, la oficina está aquí Al número 7 No lo sé Todo lo sé Todo estáis ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que irse a la mano, amigos ¿Ale? ¿Ale? No ¡Nos puedo ir a la mano de mí No, en todas Quizás ¿Verdad? ¿Verdad, McCleary? ¿Verdad? No No Lovedad ¡McCleary! Mi office ¡No me voy a preguntar! ¿Verdad? Ena un mejor no Hoy ¿Verdad? Vale, hay que llegar ahí arriba Por ahí no creo Por aquí no No, esto está cerrado Ahora voy ¿Qué habrá hecho para que el jefe esté tan cabreado? Arregla la caja de fusibles del ascensor de personal Vale, la iba a necesitar Ah, ya está Le quita un fusible de un lado Te lo pone en el otro y ya está Vale, pero claro Algo se ha quedado desactivado No 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 Vale, tiene que estar por ahí Esto está cerrado Bueno No 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 Ah, Mr. McCleary So glad you could join me And sorry to have got you out of bed Shut the door And have a seat I'm fine, Stan Sip your ass in that chair, you fucking liability But I don't I run a tight ship Do you understand me? A tight ship Technically it's no ship Shut your gob, you ned prick I am sick Sick to fucking book on you wee gobstreichs messing with my operation That chef might be a mate of yours But he does not run things around here I do Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back You might be the height of shite on shore, McCleary But out here I am the fucking king Do you understand me? You bring the polis to my door To my rig Look, I can sort this, right? I just need time Shut it, you clarty gobshite I've got here as a man by who can make a more positive contribution to this operation than you Shut it I'm in a meeting What? For fuck's sake, Gibbo, I don't care We're on a schedule It's a fucking drill You've got a fucking drill, so drill through it Yeah, well, Roper's a whiny old fud He's got a problem with everything I don't care if it feels half Just fucking do it Or I'll come down near myself Is that, uh, trouble with the missus? You're fired You hear me? Fire Come on, man It's only a wee bit of trouble with the polish I'm good with the lecky I keep things running You said it yourself Ouch! Gav, my rig! Aye Happy new year to you too, ya cunt Vale, todo ha sido por pegar a esa persona en una pelea Ha venido la policía, se ha cabreado el jefe Y me ha despedido Y ahora dice, sube al helicóptero Well, we're running for you, Kaz Jesus, Gregor, Gregor, get away from the end! Kaz, Kaz, get back, man! Kaz, help me! Kaz, don't let me die, please! I don't wanna die! Please, I don't wanna die! Jesus, just hang on! Fuck, 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 fuck! Shh! Ah! Christ, but you're all right, PJ Two bars and a bar bag Now listen, Pat I promise I'll take care of him I had a word with our Kieran, you remember him? You know, it was Billy Chamberlain from way back. He owes me a favour. Reckons he can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Roy, you lost the cake at the wedding. Now then, now then, that wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that blotard you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. Oh, and you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, aye? No, psst, don't look at me. You're the one who decided to spend the next four months trapped on our egg with us, Bampot. Susan, I promise you, I promise you, we will get this straightened out. Aye, well, you'd better. Guys! Christ! He's got gold! Shit! Guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Kaz! I think he's deep! We've got you, man, all right? We've got you! He's breathing, thank Christ. Kaz! Come on. Wake up, Kaz! Why is he no waking up? Can you hear me? Is he gonna die, Brody? No, 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 no. Cage! I need you help here! Ayuda a Brody con la campana de buceo. Hay alguien dentro, no? Oh, no. Maclaire, gracias Dios mío, ¿estás bien estar en tus pies? Mi heat está matando, pero... Ay, ay, creo que sí. ¿Has conseguido? ¿Has conseguido Gregor? ¿Has conseguido, ay? ¿Has conseguido encontrar Gregor? F***. ¿Te lo siento, Kaz? Dios mío. ¿No es el único que hemos perdido? No, no, no. Raphs es todavía ahí. ¿Por qué no están trabajando? Kaz, necesito que me ayuden. ¡Kaz! ¿Qué? ¿Verdad, ay, qué necesitas? El cable está se encaje. Vámonos y lanzar el mar. Luego, vayas al y levantar el borde. Si puedes llegar a mi nivel, creo que puedo llegar a él. ¡Ay! primero desbloquear el freno y luego subir la campana todo el freno lo que está pasando, Brodie? ¿Qué ha pasado? No sé, el drull hit algo. La gas explosión o no sabe, pero lo que sea fue, fue grande. Las ganas de no haber hecho, confícate. Durgas está intentando descubrir si la birra está seguro ahora. ¿Qué pasa con Raph? No sé, ¿alright? Decomprision debería de haber sido mal. No debería haber dejado el desbloquear. Decidió que le daba para atrás. Estoy aquí, Raphs. Es Prode. Voy a sacarte de ti. ¿Hay alguna cosa más que puedo hacer? No, voy a sacarte. Tenemos que saber lo que está pasando en el topo. Necesitamos pasar por la ingeniería. El camino es un bloc de aquí. ¿Dónde está la ingeniería aquí? Yo nunca he estado haciendo esto antes. La única manera que vas a ir hacia allá es ir hacia el río. Hay que tener un camino más allá abajo. Bien, voy a ir ahora. Vuelve a la zona de ingeniería por debajo de la plataforma. Vale, ¿y eso dónde está? ¡Cristi! Entrada, pasarelas bajo la plataforma. Vale, ha sido fuerte el golpe. Ha roto aquí el puente este. Este también. Este de aquí está medio destrozado. Ah, puedo saltar. Ah, no lo he visto. Se ha caído. Estaba mirando eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no algún tipo de planta la perforadora ha chocado con alguna planta parece que ha subido oh, ¿en serio? jesus i don't fuck 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 No, no, no. No, no, no. Aquí me muero. No llega. Hay que estar justo en el borde. No es que salte mucho este hombre, ¿eh? Vale, a ver dónde empiezo. Cuando me matan. Ah, vale. No, no, no. ¿Puedo saltar por aquí? No creo que llegue. Ah, arriba. Se va a agarrar arriba, vale. No hace falta saltar. No. ¡Suscríbete! ¿Vuelve a la zona de ingeniería? Vale, eso ya la había idea. Pasando por la zona... Encuentro un camino pasando por la zona de ingeniería. Vale, una luz me vendría bien. Una linterna, algo. Mirar. ¿Qué es eso? ¿Saltar? ¿Saltar a dónde? Ah, ahí. No, no, no hay nada. O saltar a las cadenas. Cuidado, atención, destrucción de barra. Tenemos problemas pequeñas de granja, por lo que estamos atrapando las operaciones de grillo hasta que se esté fixado. ¡Stanítos para más información! ¡Esto es un problema de granja de granja! De la luz. ¡Maitre de la luz. Yo tenía que haber saltado desde arriba Para ver qué pasaba Ahora Se hace daño Vale, eso es lo que pasa cuando se hace daño ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Aquí me pinta de que es ese tipo de juegos que te hace daño Y te recuperas en unos segundos A no ser que te dañe Constantemente No mueres En linterna Si ha dicho algo, útil, sí Y no No o que sea esto es el bicho que se ha colado en la plataforma no sé si es uno no se han colado varios bichos mira ahora puede entrar por ahí vale yo lo que por aquí ah jesús Psst, Cleary, Gaz, over here. Jesus, Finlay, you alright? No me why you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo, he's making that racket. We should be no find him, help him. No, I don't recommend that. What does that mean? It means he's no alright. After that explosion he got oil or some shite on him and just, I don't know, he freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye, that's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Jesus. And what about Gibbo? Stay the fuck away from me, you listening to me? It's no right, cuz. No arguing. Cuz? Be fucking careful, eh? Aye. You know. Seguimos con lo mismo, ¿no? Huye a través de los tanques de agua. Oh, fuck. Oh, fuck. Hay, hay un brazo. Ah, hay un brazo. Eso era una persona antes. Está diciendo, no puedo entrar. Entonces, ¿qué? ¿Por ahí? Ah! 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 No está tan alto. y no está tan alto. Vale. Puedo subir por ahí. Ah! 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 está bien cerrado así de qué sirve subir aquí entonces por qué te salen esas cosas alrededor que es miedo subir aquí parece que no sirve de nada ah 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 ahora tengo que volver al principio ya podría pasar por aquí decía yo como bajo la escalera vale y ahora ahí hay otra escalera a por aquí zona de ingeniería nivel 2 salir a los camarotes tanques de agua nivel 1 no 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 ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Douglas! 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 ¡Jesús! ¿Qué podría ser? ¡Oh, mierda! Vale, ya esto es... Ah, no entré, salí por ahí. Vale, pues entonces esa no era por donde tenía que ir. Entonces, ¿por dónde es? Por aquí. Y ahora por ahí, seguramente. Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. No lleva a ningún sitio. Si me tiré desde aquí, volvería otra vez a donde ya estaba antes. Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jeezus! ¡No! Una de camarotes Huye a través de los tanques de agua Eso estaría hecho Entra en calor Usa las estufas Para entrar en calor Encuentra supervivientes en los camarotes Encuentra supervivientes en los camarotes ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Se escuchan ruidos arriba Antes voy a entrar por aquí A ver No Cerrado Roy No, no, no He's not here I have to go around the crew lounge And try the galley Please, please, please Please, please be there, mate No, locked Trots 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 Is that you? I can't hear you, man Open the door Trots The door's blocked I can't get to you What's up, wee man? Are you hurt? Jesus Christ Jesus Christ George 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 ¿Puedo entrar por aquí? Sí Sí Y esto no Seguramente esto lo ha cerrado, ¿no? Vale, por ahí Fast ¿Aló? ¿Aló? Vale, lo que él está buscando es el cocinero Ahí está Trots, creo Right. ¿La lifeboxa, entonces? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path. And once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, no worries. Getting some extra prayers in. We're going to need them. Cass, um... You won't leave me. It's bloody terrifying up there. I'm not leaving you, pal. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Listen. Get your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? All the stairs to the access to the salvation booth. By there. La planta esa... Incluso rompe todas las paredes. Eso sí que tiene que ser miedo, eh. Creo. No sé. Ah, hay dolor de cabeza. ¿Qué estás haciendo eso? Locked. No. Esto va fuera. Es demasiado peligroso ahí. Pues por aquí. Están vivos, eh. Mira, se mueven los ojos. Hay al menos tres personas. Y aquí hay una cara. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. No, no. No, no. No, no. Busca una nueva ruta hacia los botes salvavidas. Vale, va a ser por aquí, ¿verdad? ¡Aquí hay gente! ¿Aló? 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 ¡Aló! ¿Aló? 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 ...Belos, Víkingos, 30... ...y hay warnings de gales en todas áreas. ...conjuntos de la escena de la escena de 0600... ...depresión en el norte, en el norte, en el norte... vale esto estará cerrado vale ya no puedo volver por lo que voy a hacer ¿Qué haces ahí? ¡Jaita! ¡Oh, Cristo! Busca un bote salvavidas que funcione. ¡Saltar! ¡Uf! ¡Casi! Vale, va a ser este, ¿verdad? Este es el bote, porque este no. Tanto he impulsado el botón derecho, vale, eso me lo podías haber dicho antes, cuando tuve que hacer lo mismo. ¡Je Puerto FAXO! ¡No! ¡El Espíritu! Hace de fostme fueron. Vale, ¿por qué dice eso? ¿Qué no te vale? Está roto, ¿no? ¿Por la puerta que está rota? ¿Qué no vale, entonces? Este sí. Prepara el bote salvavidas. Vale, a ver lo que dice. Primero, quitar lo seguro de los brazos del soporte. Segundo, accionar la palanca de freno para mover el bote a la posición de embarque. Tercero, embarcar el personal y visitante. Cuatro, cerrar bien las escotillas y comprobar que haya vía libre. Cinco, bajar el bote al agua. Seis, encender el motor y alejarse de la plataforma. Vale. Vale, un brazo y este es el otro, ¿no? Vale, ¿dónde está la palanca? Aquí. Esta. Sí, ¿y ahora qué? Esto estaba cerrado antes. Y ahora también. Ah, teléfono. ¿Quién es? Renick, es mí, Kaz. McCleary, ¿qué the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Renick. You built this fucking thing, no me. ¿Quién es? Yeah, Roy's in the canteen. Finlay and Brodie are alive. Listen to me, McCleary. Get your ass up to the chopper pad. Bring anyone else you can find too. And whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't... I can't get back out. There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. You see, Renick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings. Getty, fuck, McCleary. And when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on yourself, you old fud. Vale, con este fue con el que se peleó. Por eso vino la policía. Vale, entonces ahora es... Sube de nuevo a los camarotes. Sube de nuevo a los camarotes. Sube de nuevo a los camarotes. yale, yale. Encuentra destintores cercanos para apagar el fuego. este es el único fuego que hay, o hay más lo digo por soltar el extintoro ahí te queda yo he empezado con el teléfono, y ahora quién? who's that? it's Kaz Ennis, what's going on? jesus, I need help, I don't know what to do what was that? oh no Ennis, Ennis! fuck no 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 agarra las barreras móviles con botón derecho y arrastra el agua cerrada, ah, por aquí patada, ¿verdad? sí, debería ser, sí, tiene que ser por aquí ¿por qué no puedo hacer nada? ah, no, por aquí ah, no, por aquí jesus vale, supongo que esta persona está enganchada al bicho, no? vas evitando a trots jesus jesus christ utiliza escondrijo para evitar que te vean escondrijo, ¿dónde? ¿qué? aquí, por ejemplo vale se puede meter aquí se puede meter ahí me lo indica lo típico que me indica con con cosas amarillas me indica por dónde puedo entrar lanza objetos para distra... crear distracciones me ha visto, me ha visto vale lujo fíjalo qué qué vale y qué hago pero el tío está enganchado ahí no puede irse muy lejos va y viene una pierna la ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para hablar. Tengo que llegar primero a Roy, pero si está muerto no se puede abrir. Por aquí tampoco. Ah, por aquí. Cas, ¿estás bien? ¡Jesús, te ves terrible! No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Trots. Creo que fue trots. Ahora es horrible, lo que sea. ¿Qué está pasando? ¿Está en aquí y quedarse quieto? ¿Dónde llegaste a la lifeboats? Sí. No sé si se funcionan, pero no funcionan ahora. Había un chat con Renwick sobre eso cuando estaba ahí. ¿Cómo fue? ¿Badly. El cunt still reckons we should get to the bird. ¿Ya think? He got a better idea. Cos, mate, I'm not going to make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? Are you fucking kidding, Roy? Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I'll tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks off. Right, all right, fuck's sake. Could you know, just eat some fucking jam or something? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. Fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cunt. You think you managed to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesnae try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen, when you get to the chopper, to Larchie, to radio in the support ship, we need all the fucking help we can get, Cos. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need that godfather in one piece. There we go. We're going to come back to the roof. That is the door that we have seen before. No sé si bajar A ver qué hay dentro Pero A ver Ay, no puedo Vale, no me deja Cruza la cubierta Para ir al helipuerto Por ahí no Hay una gaviota muerta I don't like the sound of that Whatever it is I have to get across to the bird Ay, Christ I can barely see the lift to get there with this fog All personnel This is an evacuation order I guess I wasn't clear enough the first time That means Get to the helipuerto now It's your responsibility to get there And we will be leaving with or without you So move it That bastard thinks he can fucking leave us Vale, voy a tener que pasar por ahí, ¿verdad? Sí Jesus Oh, Sunil What the fuck happened here? No, no, no Help me Jesus, don't be Christ almighty I don't understand, Kaz I don't understand, Kaz Listen Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but he came for me Like he didn't care me at all It's no him anymore, Ines There's nothing we can do but leave Save who we can Aye, aye, you're right But the only way up is the crew lift He won't let anyone leave Then we need to get past him All right I'll see you there But hey, didn't he be a hero if he hears me, all right? Well then don't let him hear you Aye See you at the lift Come out! Help! Please! I can't hear you, aren't we? I can't hear you, aren't we? Hey! I can't hear you, don't let me I can hear you, don't let me I can't hear you, don't let me Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vale, y ahora, ¿por dónde? Ahí, por ahí Vale, y ahora, ¿por dónde? ¡No! Llega hasta aquí Ahora se ha ido Ah, he hecho ruido No, no, corre, corre Me pilla Pero siempre voy a hacer ruido ahí Porque esa caja siempre se rompe A lo mejor si me escondo aquí Aquí había una entrada O quizá Cerrar Siempre se rompe Ahí siempre me pilla Aquí hay una entrada No, no es una entrada Vale Hay que llegar a la puerta esa Me pilla No se va Vale, ahora ya no está dando vuelta Ahora se queda ahí para siempre Ahora por aquí No, 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 no Let's no do that again Jesus There's a lift Lo cerrado Vale, ¿dónde se ha ido? Vale, ¿dónde se ha ido? Ahí está Stop making noise, guys No, 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 no No, no, no No, no, no Sube el ascensor montacarga. Sube el ascensor montacarga. Sube el ascensor montacarga. Claro, pero en cuanto le dé al botón, vendrá. Sube el ascensor montacarga. Corre al ascensor personal. Vale, pero corre... ¿A dónde? ¿Por ahí? No, no puede ser. No puede ser que haya que ir por ahí, ¿no? No, por ahí no puede ser. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. No, no llegué. No llegué. No llegué. No llegué. ¡No! 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 Lo raro es que no venga por mí. ¡No! ¡We should go back and get them! Like hell we should. You shot them. They're gone. Get a move on. Ochey! Renic! We have to give them more time. You told them to come! Lo que les dije es que estamos leaving Y estamos leaving Ahora Por ahí no Van por aquí ¡Madek! 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 ¡Archie! ¡Stop! ¡Wait! ¡Wait! ¡Fuck! ¡Bastard! ¡You lying bastard! ¡Where are you going?! ¡Jesus Christ! I can't fucking die here Christ Seriously Fuck Come on Come back Hey! What the fuck is happening Fuck 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 Gracias por ver el video.